Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bien, miren, ahí están viendo en la pantalla cada uno de ustedes que en este momento no hay conexión con la mayoría, ¿no? Pues bien, voy a verlo de otra manera, así que prestamos atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estamos 30 de agosto del 2020. Un gusto con cada uno de ustedes y pues empezamos en esta parte. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes esté muy bien en el día de hoy. El día de hoy estamos 30 de agosto del 2020. Pues mucho gusto con cada uno de ustedes. Lo prometido es deuda. El día de hoy se les da su sorpresa a todos ustedes chicos. Espero que estén bien y un abrazo fuerte a la distancia. Pues bien chicos, se ha creado un grupo llamado Líderes del Mañana para cada uno de ustedes, estudiantes de diferentes lugares. Pues para mí chicos, es un placer el día de hoy estar con todos ustedes y compartirles esta pequeña enseñanza de reflexión para todos ustedes con la finalidad de cerrar el grupo de Líderes del Mañana por el Facebook. Chicos, espero que cada uno de ustedes estén bien. Pues se ha creado el grupo de Messenger Room para hacer una transmisión en vivo por Messenger o por Facebook. Pero me he dado la grata sorpresa de que la mayoría, o puedo decir todos, no pudieron ingresar. Creo que es por el tema de Internet. Pero bueno chicos, espero que cada uno de ustedes esté muy bien allá en sus casitas, donde estén. A ver, vamos a empezar. Ya que no pudimos ingresar por el Messenger o el Facebook por Messenger Room, ahora lo vamos a hacer de manera abierta con cada uno de ustedes. A ver, saludos especiales a los estudiantes de... del año 2016, 2017, 2018 y 2019. Estudiantes de Víctor Andrés Belaúnde, institución educativa de Ochonga, también institución educativa integrada de Uchubamba y también institución educativa de Belén Anapiari, institución educativa integrada de Belén Anapiari. Con ustedes un fuerte abrazo y saludos chicos. Muy bien chicos, continuando en esta parte de presentación respecto al grupo Líderes del Mañana, espero que cada uno de ustedes chicos esté muy bien. Mis saludos cordiales a los estudiantes de los diferentes lugares de nuestra región, en este caso de la región CUNE. Voy a hacer un saludo especial a los estudiantes por insignia de forma especial. Así es que vamos a ver la imagen, ya chicos, muy bien. Vamos a esta parte, cada uno de ustedes para poder notar. A ver, voy a dar saludos cordiales a la institución educativa de, en este caso, Víctor Andrés Belaúnde, de San Pedro de Cajas, región CUNE. Chicos, de la promoción 2000, en este caso 2016, de la promoción 2017, 18, 19 y a los que van a terminar este año 2020. Saludos cordiales a la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde. Un abrazo fuerte chicos, a la distancia. De igual manera voy a hacer mis saludos cordiales a los estudiantes de la institución educativa Belén Anapiari, promoción 2000, en este caso 2019. También en las promociones que se vienen, la promoción 2020, en este año. Es una promoción muy especial porque nadie preveía la pandemia. Pues bien, hay que seguir para adelante, la promoción 2021, la 2022 hasta la 2023. Saludos cordiales a todos chicos. De igual manera, mis saludos cordiales va para la institución educativa 2 de mayo de Ochonga, de la región Junín. Saludos cordiales chicos a cada uno de ustedes. Institución educativa 2 de mayo de Ochonga. Ahora, también queda resaltando en alta manera a la institución educativa integrada de Uchubamba, San Juan de Uchubamba. Saludos chicos a la promoción que se ha desarrollado, la promoción en este caso 2018, la promoción 2019, 20, 2021 y 2022. Que a la fecha estamos en contacto con muchos de ustedes chicos. Saludos especiales a cada uno de ustedes. ¿Sí? Institución educativa Uchubamba. ¿Sí? Muy bien chicos, habiendo desarrollado esta parte con cada uno de ustedes, pues bien, voy a indicarles en este día chicos muy especial a todos ustedes. Para mí es agradable estar delante de cada uno de ustedes en este día 30 de agosto de 2020. Muy bien chicos, continuando en esta parte, nuevamente recalco mis saludos especiales a la institución educativa Víctor Andrés Velaúnde de San Pedro de Cajas, Junín. De igual manera, también doy mis saludos cordiales a la institución educativa 2 de mayo de Ochonga. También mis saludos cordiales a la institución educativa integrada San Juan de Uchubamba, de San Juan de Uchubamba. A la institución educativa integrada Uchubamba. Saludos cordiales con cada uno de ustedes chicos. Y también a la institución educativa integrada de Belén Anapiari. Belén Anapiari. A las diferentes promociones y a los estudiantes que están desarrollando aún sus clases de nivel secundaria. Unos abrazos fuertes chicos. Pues bien, nosotros estamos actualmente atravesando una situación no prevista jóvenes. Estamos atravesando la situación pues de la pandemia. Y respecto a este virus llamado SARS-CoV-2, que es el nombre técnico que tiene este virus chicos, pues bien, como les dije ¿no? Nadie previa que este virus iba pues a presentarse. Alrededor, en el mundo entero, ya muchas personas han cerrado los ojos. Al promedio de 800 mil, casi un millón de personas chicos. El Perú está en el sexto puesto a nivel mundial en el ranking de contagiados. Nuestro país está siendo alarmante en el tema de lo que es contagios chicos. Lamentablemente, pues no se cuenta con lo necesario para poder atender a los pacientes. Personas muriendo chicos en las entradas. Personas muriendo también directamente ahí, directamente en los pasadizos jóvenes. Para mí personalmente es muy lamentable lo que está sucediendo. Pero bueno, por un lado, me entristece la situación que estamos pasando respecto al tema de esta pandemia por el COVID-19 jóvenes. Pero también es una ocasión muy especial que el día de hoy estoy compartiendo con todos ustedes respecto ya al Grupo Líderes del Mañana. Jóvenes, el Grupo Líderes del Mañana que se ha creado en Facebook, en esta red social muy conocida, se ha creado con la finalidad de poder compartir mensajes muy especiales, reflexivos para cada uno de ustedes. A fin de que ustedes puedan reflexionar, mejorar, corregir algunos errores que todos tenemos. Pero a la par también se quiere que ustedes tengan el deseo de emprender, de seguir adelante y de que mañana más tarde el profesor Ever buen día con cada uno de ustedes, pues se sienta orgulloso de que sus estudiantes, pues en este caso, hayan logrado llegar a su meta y pues lograr ser profesionistas. Ya por ahí, desde las promociones 2000, en este caso 2016, 2000, en este caso 17, ya me enteré que varios ya están logrando sus metas de ser profesionistas. Por ahí hay algunos policías, por ahí hay algunos farmacéuticos. Felicitaciones a cada uno de ustedes, chicos. Pues bien, mis felicitaciones a cada uno de ustedes, chicos. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir algo muy especial, jóvenes de Víctor Andrés Belaunde, 2 de mayo, Ochonga, también en este caso, San Juan de Uchubamba, Belén Anapiari. Jóvenes, pongan a un lado los prejuicios. Ustedes son estudiantes, como les escribí también en el grupo del Facebook, y pues, consideren que la enseñanza es una experiencia también. Hay muchas cosas muy especiales que hemos ido compartiendo con los estudiantes, en este caso, pues, del nivel secundaria en los diferentes años. Yo primero que nada, chicos, les agradezco a cada uno de ustedes, ¿sí? Les agradezco bastante a cada uno de ustedes por haber sido parte de esta experiencia en estos años, al margen de que en muchas ocasiones han sido buenos momentos para poder compartir y reírnos, compartir conocimiento con todos ustedes. Pero también ha habido momentos, pues, ¿qué les digo, no? De suspenso. ¿Qué les digo? También de un poco de molestia, momentos de llamada de atención, momentos fuertes, momentos también de reflexión. Hasta incluso en algunos momentos también nos hemos puesto a llorar, nos hemos puesto tristes. Pues, bien, voy a ir recapitulando ciertas historias con los diferentes colegios de una experiencia especial, chicos. ¿Sí? Para empezar, por ejemplo, yo me recuerdo que en el año 2016, con la institución educativa Víctor Andrés de la UNDE, institución a la que yo quería regresar, estaba todo listo para regresar con ustedes, chicos. Pero bueno, las decisiones las toma el hombre, dice Salomón. La palabra final la da, y al final no se dio. Pero bueno, yo me alegro de haber compartido y dejado muchas cosas ahí. Una de las grandes experiencias que yo he recordado ahí, en esa parte, es, pues, de que cuando desarrollábamos clases, ahí el frío era fuerte y sigue siendo fuerte. Me abrigaba con mi chapasarrapata. Chapapulga era poco. Mis medias de carnero, porque los pies fríos no se calentaban con nada. Pues ahí estaban mis medias de carnero, y con esa sí me calentaba. Ahí las cholitas, dormir con las cholitas, ¿no? Calentaditos los pies. Entonces, cuando una vez yo le pregunté a una alumnita, ya me recuerdo que era de quinto de secundaria, Sol era su nombre, y le dije, eh, ¿ustedes cómo hacen para abrigarse en las noches? Porque a veces los pies se sienten mucho fríos. Profesor, duérmete con la chola, me dijo. ¿La chola? ¿Quién la chola? Las cholitas, pues. Son unas boteritas que se llenan con agua caliente, ¿no? Para poder dormir. También me recuerdo que en varias ocasiones, con quinto de secundaria en Víctor Andrés Belabonde, habían alumnos que no querían ingresar a clases. Yo no me recuerdo, no me olvido de eso, chicos. Y bueno, al margen de eso, pues había varias experiencias tan bonitas que compartimos con, en este caso, con las clases también de Misterio, Motivación, cómo los chicos se desesperaban ahí para hacer limpieza del laboratorio de Educación para el Trabajo, de PT Computación, para empezar, en este caso, con las motivaciones. Y, tanto es así también a veces que nos hemos ido en algunas veces de largo compartiendo Misterio. Por supuesto, las clases también de Educación para el Trabajo. No me voy a olvidar, en este caso, chicos, sobre también las, en este caso, ¿no? Las tardes de compartir. Que yo me recuerdo, y también no lo quito de mi mente, de que en cierta ocasión compartimos tarde, tarde de compartir, ¿no? En la casa de un estudiante, que al final terminó, pues, yéndose. Se nos fue. Un estudiante de cuarto. Por eso yo siempre, chicos, a cada uno de ustedes, les he dicho, ¿no? Que valore su vida. Que tenga el principio de tratar bien a los demás. Como quieres que a ti también te traje. Jóvenes, viendo todo esto, a mí me da mucha nostalgia recordar las cosas que hemos vivido. Tantas veces que salíamos al campo para las dinámicas, chicos. Bueno, con primero, ¿cómo me voy a olvidar? Es más, en breve voy a mencionar los nombres de todos los estudiantes que se han adherido, en este caso, al grupo y líderes del mañana. ¿Sí? Y bueno, me hubiera gustado hacerlo en tiempo real, donde ustedes interactúen conmigo y me hagan preguntas. Yo, ¿por qué no responderles en tiempo real? Usando la tecnología, ¿no? Que es lo que hemos aprendido bastante. Muy bien. Ok. De igual manera, también me recuerdo de la institución educativa 2 de mayo, de Ochonga. Una institución muy bonita. En realidad, muchas cosas también por hacer ahí. Se ha trabajado bastante. Cuando nosotros desarrollábamos clases, y en el momento menos esperado, chicos, vámonos a jugar al campo. Pero, antes, hay en sus trabajos. Y pues, nos íbamos al campo, a pelotear. Jugábamos bastante al fútbol, con varias señoritas, varios jóvenes por ahí. Me gustaba que por ahí había una pareja. Una pareja que me hace recordar a Oliverato. Y también a su amigo. ¿Ya? En este caso, con una pelota desinflada, jugábamos bastante. Con esa pelota desinflada, y de vuelta, y de vuelta, hasta me hacían guachita. ¿Cuántos goles me he perdido? ¿Cuántas caídas hemos tenido, chicos? ¡Wow! Increíble, que hasta una vez me recuerdo que hasta me caí como un estudiante. Otro estudiante. Pues, ¿a qué no me haces gol? Varios goles. Dice, hasta con guachita. ¿Cómo me voy a olvidar de esas experiencias? Que pasamos incluso en el laboratorio de educación para el trabajo. Nos divertíamos y nos reíamos ahí. Pero también con la ocasión. Estar serios, no, serios. Pues bien, chicos, tantas cosas hemos pasado, muchas experiencias hemos ganado. También durante las clases. A veces se sentía frío, pues porque a veces venía la neblina y cubría todo el lugar. Así como en San Pedro de Cajas, cuando venía todo lo que correspondía a lo que es los granizos, también la nevada, que cubría los cerros, que cubría los techos, que cubría el piso, los campos. De igual manera, también era en un chonga, algo similar, aunque menos frío. Venía la neblina y todo espeso se veía. Y sentíamos frío, teníamos que abrigarnos. Y a lo momento de las clases, pues se sentía el frío. Chicos, ya hacía sol. Ya se veía el sol. Vámonos al parque. Nos llevamos al parque a desarrollar las clases en ese parquecito bien bonito, bien verdecito, que espero lo cuide. Y también, cómo hacíamos limpieza con los chicos. Institución educativa 2 de mayo de Ochonga. De igual manera, también está la institución educativa San Juan de Uchubamba. Bueno, yo no pensaba llegar a San Juan de Uchubamba, pero gracias a Dios, llegué a ese hermoso lugar. El primer lugar que conocí, que cada lugar tiene lo suyo, que cada institución tiene su particularidad, chicos. El primer lugar donde vi todo un conjunto de vegetación hermoso, verde, cielo verde, hermoso. Bueno, la primera vez que trabajé en la célula, ¿sí? Pues con la institución educativa integrada de Uchubamba. La primera vez, y eso sí, no les conté, creo que a algunos de mis chicos de Uchubamba, no les conté que la primera vez que fui, ya no quería volver de parma. ¿Pero por qué? Ya no quería volver porque el carro se ha demorado, chicos, ¿para qué no me crean? El primer día que fui al colegio de, en este caso, de Uchubamba, para poder estar ahí, para presentarme, para poder postular, para trabajar ahí, resulta que, pues, el carro, el carro, esperaba desde las seis de la mañana y no había pasajeros hasta el mediodía. ¡Pas! Y yo digo, tanto demora, no hay pasajero, ¡Pas! Y estábamos preocupados, pues, con un colega para ir a presentarnos. Y al final, doce y media, salimos. Y cuando salimos, después de tantas horas de esperar, cansados, chicos, cansados estamos. Y después de tantas horas de esperar, llegamos en casi tres horas de viaje. ¡Pas! Por eso ya no quería volver. Si es así, ya no, ya no, ya no, ya no, muy lejos está. Pero a la hora, el chofer no sabía manejar. Y bueno, recién estaba aprendiendo. Normalmente se llega, pues, en hora y media, hora y venta, ¿no? Pues bien, San Juan de Uchubamba, qué lindo lugar, verde, donde, sus baños termales, uff, ala bastante de ellos. Sus olores, sus olores fuertes. Y también sus cataratas, que al final no tuve la oportunidad de ir, pero era querido ir. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Y bueno, también está el caso de, en San Juan de Uchubamba, cómo desarrollamos las clases con los chicos. Una buena estructura, un buen colegio. Está bien estructurado. Así que chicos, también tenemos que cuidar este colegio de la institución educativa de Uchubamba. Sí, tenemos que cuidarlo. También, cómo no olvidar ahí los momentos en la que a veces hasta también tenía que salir pues a bailar. Y me jalaban y me jalaban ahí en las festividades que había, ¿no? Y yo no quería pedazo que hasta entera la exigencia. Y cuando yo veía las miradas de los chicos o de las chicas, cuando me jalaban para poder bailar ahí en alguna festividad, yo decía, no, pero cuando lo veía triste, ay, ay, ya bueno, vamos, vamos. Su carita me conmovía de varios chicos. No me voy a olvidar de varios. De cómo compartíamos y de tantas cosas que yo he aprendido. Mucho he aprendido de ustedes chicos. ¿Sí? No me voy a olvidar de tantas cosas que hicimos. Tantas cosas que compartimos. Y de Uchubamba ha quedado una huella muy especial para mí. ¿Sí chicos? Y bueno, de igual manera también está la institución educativa integrada desde Bengana Piari. Que en la selva profunda por Pichanaki tuve la libertad de poder conocer estos nuevos lugares bien bonitos. Aunque también se siente el bochorno. Se siente el bochorno. Pues bien, yo no veía cómo los insectos hasta veces te comían el cuerpo, te picaban por todo lado. Hasta tú los veías gorditos. Los reventabas vienes de tu sangre. Picaba el cuello en Uchubamba. Y la primera vez que fui también a Uchubamba todo yo, chicos, toda mi cara. Hinchado, 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 hinchado. Bueno, ya me habían dado la bienvenida entrando en Pichanaki. En las alturas de Pichanaki. En la institución educativa integrada, Belén en Apiari. Cuando llegué, no dejaba de contemplar los cerritos verdes, germosos. Verdes, pintaditos de verdes con cierre. Cada lugar tiene lo suyo. Uchubamba ahí estaba con la rica granalía. Wow, los rocotos. Tantas cosas, ¿no? Wow, hasta las alturas de Patamarca, que era el Sanpero de Cajas también. Hasta las alturas de lugares donde había mucho frío. También estaba, pues, en este caso, en Pelén en Apiari. Donde había muchos lugares donde podías ir a tomar tu rica naranja. También muchos lugares donde todas las tardes eran de fútbol. Donde jugábamos vole. Pero en el tema del colegio teníamos que centrarnos bastante ahí en las clases. Pero en el tema de la dinámica no me recuerdo de un jovencito. Ronaldo. Un joven bastante interactivo. De que un día nos fuimos a a jugar la dinámica del ciego, ya, del guía y el ciego, ¿no? Y de que cargando, cargando a su compañero se fueron a un... ¿Qué les digo? ¿No? Se fueron a un hoyo. Y risa, y risa. Yo preocupado. Chicos, ¿por qué no se han guiado? Todo bien. Junior, Ronaldo. Se cayeron en un hueco. Y bueno, tantas cosas. De vender ahí en el cafetín con una mujer muy especial que vale mucho. Y bueno, también, chicos, de compartir tantas cosas, de pasear por todo Belén a Napiari, hacer bulla, bastante bulla con esa tremenda banda de guerra. Pues una banda de guerra. Ok, chicos, bueno, cada colegio tiene lo suyo. Víctor Andrés Belaunde, 2 de mayo, Uchubamba, y también Belén a Napiari. Chicos, cada uno de ustedes, yo les doy todas las gracias por haberme permitido estar con ustedes, porque Dios permitió que yo pueda estar con ustedes y aprender muchas cosas y enseñarles también muchas cosas. Han habido momentos de diferente tipo. Ustedes saben que yo con las clases con las que ya iniciaba era con la palabra disciplina y siempre va a ser la disciplina conmigo. Recuerda, si tú quieres llegar lejos, tienes que aprender a ser disciplinado. Pero también tengan presente la palabra equilibrio. En todo, en medio de una balanza, tiene que haber equilibrio. No puede haber demasiada disciplina, pero también no puede haber demasiado permisivo. O en este caso, la palabra sería no se puede ser demasiado perniciesta. No puede haber demasiado desorden. Todo tiene que ser con equilibrio. Como dijo el Salomón, Salomón, cada, este, hay tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo. Pues bien, ha llegado el momento en el que hemos compartido, nos hemos reído. Algunos estudiantes me decían, pues ahora, ¿por qué no vuelve? Vuelve, yo quería, tengo el deseo, tenía, el deseo, tengo el deseo de volver, chicos. Pero bueno, nosotros los docentes somos aves de paso, que vamos por ciertos lugares, dejamos huella y nos seguimos nuestro camino. Pero ustedes, que son los que están ahí, como siempre les he dicho, manejen la diferencia, dejen huella, eleva esa sonrisa. Vita a ti mismo, me quiero, me valoro. Pues bien, ahora, habiendo ya dado ese preámbulo a cada uno de ustedes, chicos, del 2016, y el 2017, el 2018 y el 2019, y hasta ahora, sigo en contacto con varios de ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, escríbanme por inbox, por interno. Yo encantado, les voy a responder, les voy a ayudar. si es que de repente no les respondo inmediato, es porque de repente estoy un poquito ocupado, pero sepan, que voy a responder. Pero hay estudiantes que están en silencio y no dicen nada, no dicen nada, claritos, y son bastante introvertidos. Comuniquen, si chicos, recuerden esto, a mí me gustó bastante esta frase que dice, ¿no? Si, no puedes, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Acuérdate, nadie puede sacar a nadie de donde no quieres salir. Nadie puede sacar a alguien de donde no quieres salir. Si tú quieres estar ahí, date ahí. ¿Sí? Hemos compartido tantas cosas, momentos alegres, momentos tristes, momentos serios, momentos muy estrictos. Pero en realidad, chicos, yo siempre he confiado en que tú eres capaz de dar lo mejor. Siempre. De corazón te lo digo. Y siempre he confiado en eso. Pero, ha habido momentos en los cuales, es normal, como toda adolescente, ¿no? Ha habido momentos en los que tú no me has respondido como debe de ser. Y ahora, el pensamiento del cual tú tienes ahora en ese 2020, yo sé que es diferente. Porque ya también al igual que tú, fui adolescente. Y yo te compré. En la adolescencia, wow, yo me pinté el cabello todo amarillo, chicos. El puntito amarillo entre 300 uniformados de color plomo. Tiene más linda. Y eso hizo una locura, ¿no? Bueno, de cómo el profesor me llamaba, venga para acá, pues, matatar, así me trataba. A todos nos trataba así, con jebre. Bueno, el tema de la disciplina, chicos, bueno, el tema de la disciplina, chicos, es bueno, pero no es bueno en exceso. Pero recuerda esto, si tú no aceptas la corrección, se están haciendo un daño. Si por ahí alguien no se interesa por tu vida y no se preocupa por ti, recuerda, me duele decirlo, pero te lo digo así, no le importas. Porque aquella persona que tú le interesas se va a preocupar por ti y va a ver por ti. Pero a quien ni le importa, ni te va a ver, ni te va a decir nada. Recuerda eso. Lamentablemente, ahora los valores se han tendido en el suelo. Ya a nadie le importa. Entonces, viendo esta parte, muy bien, viendo con esto cada uno de ustedes, chicos, pues, recuerden que aún los valores cuando ya están en el suelo, a veces ya no se pueden hacer más. Yo les invito a ustedes a que los valores se sigan conservando en sus vidas. Aprender a respetar a los demás. Como dijo, ¿no? El gran maestro, Yeshua ben David, Jesús, el hijo de David, dijo, de la manera que quieres que te traten a ti, trata tú también. ¿Vale? Qué bonito. Entonces, chicos, hemos aprendido muchas cositas, pero recuerda, la letra no sirve si no hay práctica. Valóralo. Valóralo que cada uno de tus docentes, no particularmente hablando de mí, sino valora lo que cada uno de tus docentes ha hecho por ti, te ha enseñado. Hemos dedicado tiempo para ti. Momentos de alegría, momentos también de molestia, de incomodidad, momentos de satisfacción por cada uno de ustedes, chicos. Valoren todo lo que se les ha compartido. Las tres claves para la vida. Anótalo bien. Las tres claves para la vida. Pero si es que de repente no se queda aún, descarga el video que lo voy a publicar en el grupo que va a estar disponible el día de mañana, lunes 31 de agosto. Descarga el video y excusalo nuevamente. Las tres claves para la vida. Un mensaje de reflexión para cada uno de ustedes, chicos. En muchas ocasiones a veces nos hemos preguntado qué hacemos en este mundo. ¿Para qué hemos venido a vivir a este mundo? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Pues es aquí donde voy a compartir este tema muy especial, chicos, con todos ustedes. Cuando una persona, voy a hacer un paralelo en ejemplo, chicos, cuando una persona no tiene DNI, legalmente no existe para nuestro país. En serio, en verdad no existe. Cuando se ve su existencia y razón de vida a través de lo legal que es un documento de identidad nacional. Cuando una persona no tiene propósito de vida, es como si también no existiera. Está como barco a la deriva. No sabe de dónde viene y tampoco no sabe hacia dónde va. Tres claves para la vida. Lo primero, algo muy especial de lo cual yo siempre les he compartido a todos ustedes y lo vuelvo a repetir en este último mensaje del grupo Líderes del Mañana. La primera clave de la vida es recuerda tu profesión. ¿Cómo así? ¿Por qué? Tu profesión. Porque a través de la profesión que tú ejerzas de acá a unos años y ya como algunos lo están ejerciando y las felicito es de que de la profesión que tú tengas va a depender de lo que tú comas y de lo que tú te vistas y cómo estás. De que te enorgullezcas por la obra de tus manos y digas tú este dinero yo lo he ganado por mi esfuerzo. Qué bonito. De que tú lo veas de esa manera. De que reconsideres que cada parte de tu salario lo has hecho por tu esfuerzo y en algo que a ti te apasiona tu profesión. Hacer lo que a ti te guste. Y como alguien dijo yo no trabajo yo me divierto. Y eso sí porque uno cuando hace lo que a uno le gusta sería pero tú no has visto aquí por allá entre tus familiares o en las personas de tu entorno no has visto algunas caras renegadas de la misma rutina de todos los días como que hay una disconformidad chicos esa persona no es bien porque no hace lo que no se siente bien tú no seas esa persona pero tampoco la critiques porque hay dos críticas constructiva y destructiva una te levanta cuando estás caído y la otra te pisa entonces si tú ves a alguien de tu entorno que está en esa situación tiendale la mano y ayúdalo pero si por ahí tú ves que estás mal hazte una introspección y dite a ti mismo en qué puedo yo sé que tú eres pero recuerda nadie va a hacer algo si tú no lo haces primero cuando vas a estudiar algo que no sea solamente lo que la demanda pide lo que el mercado pide que es lo que vas a ganar el dinero el billete el billullo la plata como dice que sea algo que a ti te guste que te apasione de eso vas a vivir ¿se acuerda? y lo que yo siempre les he compartido es el tema de la tecnología eso les va a servir para toda la vida si lo has aprovechado en el año que he estado contigo pues bien si me has explotado por hacer esto que que y lo otro bien pero si no yo no puedo hacer más por ti pero si algunas cosas te puedo ayudar si tú me preguntas por interno y ahora tú vas a tener que descubrirlo por ti mismo tantas veces que te decía esto que que y lo otro ahora de repente te dirás como yo también me lo dije a mí mismo ahora entiendo por qué el profesor me decía esto por qué la profesora me decía esto la primera clave de la vida es tener la profesión que tú ejerzas algo que a ti te guste te apasione y no solamente hagas una rutina tu vida diaria haz lo que a ti te guste aun así sea haciéndolo más sencillo por ejemplo ¿no? que es barriendo las calles porque más persona es quien recoge la basura y la bota en su lugar que aquel maleducado o maleducada es que la bota al suelo toma ahí está una como una hazte lo más simple y les comparto un verso hermoso Colosenses 3.23 dice y cada cosa que has de hacer hazlo como para el Señor hazlo como para Él imagínate un rey se va a presentar a tu casa ¿cómo le daría la bienvenida? tu profesión recuerda esto que es de lo que vas a vivir y te vas a enorgullecer del logro de tus manos que está bien está bien pero recuerda pero recuerda siempre la palabra equilibrio no vayas más allá de lo que tú puedas tener o de lo que puedas dar no seas como el médico que dice Dios no ha salvado vidas aquí yo lo he hecho yo ¿quién no pinta Dios? no seas ingrato considera a tu Creador en los tiempos de tu juventud chicos yo tengo muchos errores como siempre les he hecho tengo muchos defectos y he venido aprendiendo más yo soy una persona imperfecta y siempre seguiré aprendiendo porque en esta vida siempre se aprende pero recuerda la mayor enseñanza es el dolor por eso vas a aprender se te ha hablado a varias en varias formas a buenas y no sin quizás aún no entenderás o temer pero cuando la vida te golpea duro y te tumbe el suelo y hasta te pise la cabeza va a sonar fuerte ahí va a ser no esperemos que suceda eso el segundo es algo muy especial pareja tu otra mitad la primera clave es tu profesión la segunda clave es tu otra mitad ¿con quién te juntas para formar la vida? ¿con quién? ¿con quién te vas a acompañar por el resto de tu vida? ¿con quién? ¿el que te eleja de entre muchas opciones? ¿o para quien tú seas su única opción? ¿con quién? ¿el que te tome solamente a ti y te considere solamente a ti? ¿o el que te toma y te deja? el tener un compañero y una compañera para la vida chicos es algo muy especial la mayor parte de las personas que sufren en este mundo o es por dinero o es por pagar como una vez el dinero surge de la primera clave que es la profesión y la pareja surge de la segunda clave que es tu otra mitad recuerda el creador dijo yo siempre hablo del creador pero ¿por qué profesor? ¿qué hablas del creador? de Dios yo les dije yo tengo una fe muy especial hacia el creador yo les sirvo a él ah ya profesor eres católico entonces no ah ya entonces eres cristiano no y entonces ninguno de Dios bueno la fe que yo profeso si tú no la sabías ¿por qué esas palabras tan raras que suenan un poco raro aunque para varios no es raro Shalom es la fe hebrea hebrea judía ¿por qué? la raíz de todo origen en este caso de fe surge en Israel antes de toda iglesia que existe de entregar muchas denominaciones primero es Israel es Israel ahora y seguirá siempre siendo Israel el pueblo o la novia del creador y los demás profesor Dios también les ama sí pero va más allá de eso Dios llama que todas las personas se acerquen a él y reconozcan a Yeshua el Mashiach Jesús el Mesías su nombre hebreo como el Redentor pero como él dijo como Yeshua dijo yo siempre les he dicho ese es un hombre sagrado que merece respeto sí con más razón la del Padre él dijo cuando alguien se le acercaba y le pedía algo sanidad o algo por el estilo vete y no peques más nueve hombres en total diez diez hombres que tenían lepra la piel se les pudría apestaba sabían que él era el Mesías él era el Cristo querían que les salen esas heridas fueron donde él y él les dijo sean sanados váyanse hagan esto y serán limpios de toda su enfermedad pero de entre los diez los diez se sanaron pero solo uno regresó a agradecerla el tema de la fe es algo especial chicos pero eso lo vamos a compartir en otra oportunidad y si te he compartido algo a ver espero que lo hayas guardado en tu corazón pues bien como estaba mencionando la pareja tu otra mitad no puede ser cualquiera recuerda que tú no eres bufet de nadie a mí me parece triste que muchas personas pasan de varón en varón de mujer en mujer y más feo se mira en una mujer en serio que es feo se mira y es algo es algo especial tú no eres experimento de alguien tú eres especial ¿por qué no te vas a ese lugar? valórate no cualquiera puede besar tus labios varón mujer no cualquiera puede tocarte mujer no cualquiera puede quitarte toda la vestimenta y verte y descubrirte hasta el alma varón llegar a tantas mujeres para que después termines tomando y embriagándote por ella ¿qué caso tienes? ¿quién es tu otra mitad? ¿qué te garantiza que ella es o él es? ¿quién te garantiza? y como he compartido en algunas clases yo tengo errores y siempre voy a seguir aprendiendo también busquen el buen pan así como el buen pan no se prepara en cualquier lugar lo vuelvo a compartir de igual manera busquen el lugar indicado no en el equivocado el creador dijo ayuda idónea nos dijo ayuda errónea no una carga sino una ayuda todos tenemos errores pero eso sí te digo una cosa la pareja que tú consigas y sea la indicada esa pareja te va a decir las cosas en tu cara por tu propia vida te va a ayudar sí pero también te va a ayudar en lo malo porque ese es el propósito de una pareja que te ayude en la perfección porque son uno claro varón-mujer sí varón-mujer 23 cromosomas 23 cromosomas 46 un ser humano y de ambos hizo una sola claro ahí está comprobado entonces no te equivoques con una pareja y como en una ocasión también dije así como compartí una mujer judía de Argentina dijo cierta ocasión yo hice la prueba de qué varón es el indicado para mí dijo ella y yo le dije al varón que me pretendía ya un buen tiempo le dije le dije ¿cuántos hijos quieres tener conmigo? y ella se sorprendió ¿por qué me estás preguntando eso? o sea uno diría esa mujer es un poco aventada o un poco se está insinuando y el varón bueno no pienso eso bueno la mujer le dijo yo sí estoy pensando ah ya bueno ¿cuándo vas a ir donde mis padres a hablar con respecto a nosotros para poder casarnos? que ah bueno no y la mujer al final dijo si un varón no quiere las cosas en serio con su otra mitad ¿qué cosa quiere? ¿cómo la ves? y ahora los varones pueden tener muchas mujeres y con ninguna pueden hallar plenito ¿cómo la veo? sexo es una cosa ¡oh! pero amor es otra cosa valora tu cuerpo mujer valora tu cuerpo varón recuerda la mujer es débil por los oídos el varón es débil por los ojos no mires la cáscara mira lo que está dentro el alma porque yo no miro como mira el hombre dijo el creador el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero yo miro el corazón ¿cómo tú vas a ver el corazón? en su actuar la mujer que trata bien escucha bien la mujer que trata bien a sus padres obedece a sus padres varón te va a obedecer a ti porque mujer escúchalo bien te guste o no el varón es cabeza de familia sí él es cabeza ¡ah! ¡ah! que sí sí él es cabeza ¿te guste o no? ¿por qué? porque el creador ha sido que hizo y así como es cabeza a él le va a pedir más o sea cuentas se trata de poder encabezar guiar la cabeza al cuerpo ¿cierto? pero si la cabeza se se descarrila todo el cuerpo se descarrila la mujer es una ayuda muy importante pero con ayuda indicada ¿sí? mujer eso bueno en este caso es para que lo puedan ver de esa forma y bueno ahora mujeres tu pareja será un jovencito muy atractivo o un joven muy atractivo pero si es un vago ¿qué te va a guiar? si es irresponsable todo eso tú le vas a aguantar el día que se junten para convivir ahí es el detalle y ahora nadie quiere casarse aunque hay una bendición especial para los que se casan ¿eh? pero los que no se casan sufren ¿por qué? Dios no lo quiere así el día de enamorado se junta mira te regalo un chocolate te regalo un peluchón aunque no sé para qué lo usa ya le dio el peluche pero cuando van a comer ¡eh! le jala la silla como les dije ¿no? se recuerdan a los dos cuando está haciendo frío oye te presto mi te presto mi chaqueta toma mi casaca ahí está te doy wow qué galante qué caballero wow me derrito por él dicen las chicas pero el día que se junten para vivir lava mi medias mujer ahí está mi ropa también lávalo todo no mires la casca bueno viendo todo eso el varón también no se queda en menos ¿eh? el varón no se queda en menos recuerda así que como una mujer tiene que ser obediente para sujetarse al varón pero también no cualquiera tiene que ser un buen varón recuerda esto el machismo no debe de existir pero existe el feminismo no debe de existir pero existe mujeres que se exponen por encima del varón y eso es rebelarse contra la creadora ¿por qué? eso es antinaturaleza no debe de ser así de que se le respete sus derechos todo está bien pero no puede ser así es contra la naturaleza que la mujer se revele entre el hombre pero también si se queja es porque así lo escogió tú otra escoge bien mira con quién eres uno recuerda dice Shaul conocido como Saulo de Tarso o conocido como el apóstol Pablo él dijo ¿y quién lastimó su propio cuerpo? ¿acaso no lo cuidará? si son una carne y yo mi brazo es parte de mi cuerpo y yo me lo voy a golpear a la pared me va a doler porque es parte de mi cuerpo si yo me en este caso me golpeo la pierna ¿acaso no me va a doler? así como un fulbito que tenía con los chicos de Ochonga Dan Juan un fulbito iba a hacer mi gol iba a golear y ahí meten la pierna sobre mi pie hasta está bien chavos chicos hasta morados eso eso es mi mensaje pues bien escoge a la persona indicada ¿y cuál es la garantía? cierro con esa frase la segunda clave de la vida ¿cuál es la garantía de que esa persona va a ser para ti? el que te honra a ti recuerda el que honra a Dios primero va a saberte honrar a ti no busques en el lugar equivocado recuerdas tú no eres experimento ni prueba de nadie tú eres la primera y única opción no la segunda ni la tercera varón mujer un cuerpo tu otra tal una mujer le decía a otra oye tengo hambre invítame por favor de lo que tú tengas que estás comiendo ahorita tengo hambre y por aquí no venden nada bueno toma saca el suco que se lo da oye que tienes que asco ¿cómo vas a dar eso? que se siente probar algo que haya sido usado cuídate mucho todo está empeorando influye pero no puede determinar en ti porque tú decides sí tú decides cerramos con el tercer punto y el último con lo que yo cierro esta clase esta clase especial la reflexión y ya una enseñanza las tres claves para la vida lo tercero y lo más especial antes que lo primero antes que lo segundo pero profesor ¿por qué nos habla entonces de esto antes que todo? porque esto es lo más especial y con esto cerramos con el capulí para la torta ya no la cereza lo tercero un propósito de vida muchas veces el hombre chicos va a buscar una razón para poder sentirse bien lleno complacido complacida sentirse feliz ¿quién no quiere ser feliz? ¿quién no quiere serlo? de diferentes maneras uno lo busca a través de su carrera otro lo busca a través de su familia de su pareja de las cosas que tiene de las cosas que compra wow ahora sí vivo muy bien chévere bien genial pero será que eso le da el propósito para tu vida o solamente te da una sonrisa de un momento como este grave siempre con las enseñanzas que nos hacen pensar no chicos yo soy así así como la mujer la mujer es como la luna y radia la luz que proviene del sol nosotros aún con errores chicos las personas que vemos y servimos al creador somos también como la luna no tenemos luz propia pero y radia su luz porque como dijo el maestro Yeshua ben David Jesús el hijo de David dijo la vela que se pone por encima de la mesa se pone para brillar no se puede poner por debajo porque está hecha para que brille y la enseñanza de la vela es muy especial y lo voy a compartir al final tiene que ver con el propósito también ok muy bien viendo esta parte chicos el propósito para existir el creador ha diseñado el cuerpo al ser humano y lo ha hecho perfecto tan perfecto que cada cosa trabaja por sí mismo dentro de nuestro cuerpo hay muchos seres vivos dentro de nuestro cuerpo wow células wow increíble muchas cosas sobrenaturales también existen en nosotros que ni la misma neurociencia logra todavía comprobar ni estudiar al ciento por ciento chicos somos increíbles porque un artista nos ha hecho ¿quién? el dios de Israel el dios de Abraham de Isaac y de Jacob de Jacob el dios de Israel es el que ha formado al mundo pero ¿por qué el dios de Israel? porque el creador ha formado a su pueblo desde el principio y lo ha preparado para que toda persona le conozca a través de este pueblo y de este pueblo iba a venir un gran hombre que iba a ser el ejemplo para todo ser humano y se llamaría Yeshua el hijo de David Jesús bueno si tú no tienes propósito no existas sí no existas al igual que yo busque tu propósito hay muchos libros que se leen en este mundo tantos así como un libro que bastante se leía antes y era la Biblia y ahora se tiene empolvada arrinconada para sacarla para las clases de religión y recuerden dios no creó ni Jesús creó la religión católica ni la iglesia ¿por qué? eso es un tema muy especial pero ¿quieres saber la verdad? busca en la historia y vas a encontrar la verdad sin que yo te diga algo pero si quieres ayudar estoy a tu disposición si quieres aprender e ir un poquito más no creas cuento no digas a todo sí siempre comprueba ¿sí? para eso tenemos cerebro oh señor el día que estemos delante de oh señor así me han dicho a mí y tú no tienes libertad de que puedas tú mismo decidir o investigar date ese tiempo ¿ok? el propósito de la vida con un corazón chicos que tiene diferentes huequitos pero hay un hueco que por más que tú hagas varias cosas no vas a poder ir porque ese hueco es exclusivo para el rey mientras tú tengas el trono de tú mismo de tu vida misma sobre ti en tu corazón él no puede reinar su trono tiene que estar aquí y no tu trono ¿quieres hallar el propósito de tu vida? esta es la clave busca a Dios no en una religión X búscalo a él si por ahí encuentras una comunidad donde tú puedas ir y aprender del bien pero no te quedes con eso siempre busca más de él si me buscaran como la plata y me desearan como el oro como ciego brama el alma mía señor dice con hambre y sed de tu palabra es escrito que en los últimos tiempos las personas tendrán hambre no de pan ni de agua sino de su palabra chicos que eres la razón de tu vida yo ya la he encontrado en él pero profesor sé más específico como cualquier cosa para qué has sido creado en este mundo para que seas uno más para que te esfumes así como quedan en el olvido los trofeos más disputados que entre lucha y lucha sudor lágrimas hasta sangre para que ese trofeo sea olvidado y empolvado para eso no tu vida va para más que tu alcance no sea solamente en los cielos sino el universo que el hombre da vueltas aquí no va y no conoce más allá pero el creador todo lo tiene en su mano una atea dijo una científica atea atea significa sin Dios teo con Dios ya una atea dijo yo creí en Dios no porque mi padre me lo enseñaron porque ellos también eran ateos como también lo era yo yo creí en Dios a través de mi carrera a través de la ciencia y del universo al ver tantas cosas ve que detrás de todo eso hay una mano que le adora no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios quien te sustentará todos los días de tu vida pero recuerda es un Dios de amor si pero no solamente de amor muchas personas lo ven ay que bonito Dios que Dios es bueno si Dios es bueno pero tú y yo no somos buenos Dios es amor como es amor también es justicia el hombre puede corromper a otro hombre pero a nadie puede corromper a Dios tu razón de existencia está en él y cuál profesor de manera específica cómo contribuyes a este mundo cuál es tu granito de arena que aportas para que este mundo sea mejor que antes ese tiene que ser tu propósito cómo contribuyes a que el plan de Dios se establezca sobre ese mundo chicos hay muchas cosas que están pasando esta pandemia que ya cerró los ojos de muchas personas es porque Dios lo ha permitido y Dios lo está recibiendo todos los seres angelicales que gobiernan los cielos el sol los mares y cada cosa cada ángel está creado para poder tener ministración u orden sobre cada lugar sobre cada lugar su administración cada ángel y cierto día van donde el creador y quieres entenderlo un poco más lee el libro de Job todos los seres angelicales sus hijos van y se presentan pero también el enemigo y una vez se presentan delante de él y la rinden cuentas el enemigo no es aquello que como pone en la imagen Dios contra el enemigo luchando no el enemigo le sirve al Señor y todo es para bien ahora aquí hay algo muy fuerte ¿cuál es lo fuerte? lo fuerte es que el enemigo obra cuando tú y yo le damos permiso mientras tú y yo no le damos permiso o sea no hacemos algo malo contra el creador no hacemos o cometemos un pecado lean exodo 20 y ahí van a saber cuáles son los dismanamentos si tú nos infringes eso es pecado ¿sí? recuerda el día que tú rompas uno de los mandamientos al igual que yo esa protección que te cubre del creador se rompe y el enemigo tiene libertad de hacer lo que quiera contigo si tu familia no está bien si tú no estás bien es por él pero él no te ha obligado ni a mí me ha obligado ni nos va a obligar a hacer algo él nos susurra al oído y nosotros lo hacemos es lo más da reino como les dije en varias ocasiones como hacen en Japón cuando cuando violan el honor cometen algo contra uno mismo no cumplen su palabra les fallan a alguien o traicionan o no cumplen su promesa ellos hacen harakiri cogen una espada harakiri se suicida no hagas harakiri pero en muchas ocasiones la razón por la cual nosotros no estamos bien es por eso lejos de Dios nada pueden pasar tres claves para la vida tu profesión tu otra mitad y tu propósito tres tres no lo olvides bueno aquí voy a empezar y voy a dar saludos especiales exclusivamente a los chicos que están en el grupo ya que están en el grupo en este caso de líderes del mañana yo ya terminé en este caso la enseñanza chicos para mí es una alegría el haber compartido todo esto que es bonito ya y lo he hecho exclusivamente para ustedes hubiera querido que en realidad todos participen en tiempo real en una en una conferencia en vivo donde me pregunte y eso hemos expandido un poquito más pero también yo tengo que prepararme tengo que seguir adelante y corrigiendo muchos errores que tengo y bueno sobre todo siempre compartir porque chicos nosotros hay que aprender a ser como en este caso como una semilla de trigo que cuando crece se crece mientras más crece las semillas se dan fruto y caen colgaditas de frutos de cebada o de trigo mientras más crezcas más amado la humildad es la puerta a todo lugar yo voy a dar saludos especiales a los chicos que están en el grupo ya voy a ir rapidito nada más para cerrar esta parte ya voy a dar saludos especiales a ver a mis estudiantes de San Pedro de Cajas a mis estudiantes de la institución educativa del 2 de mayo de Ochonga a mis estudiantes de la institución educativa integrada de Uchubamba San Juan de Uchubamba y esas aguas hermanes que al final te dejaban para dormir que bonito de igual manera también voy a dar saludos especiales a la institución educativa Belén Anapeari que rico lugar que rico clima que rico ambiente hay que cuidarnos mucho hay que cuidar el colegio y hay que seguir para adelante hay muchas cosas para hacer bueno y viendo toda esta parte chicos yo voy a considerar en este caso a cada uno de ustedes que todos siempre participen les animo a participar a comentar a publicar en el en el grupo de de líderes del mañana les he animado ¿no? bueno ahora chicos les voy a dar el saludo a cada uno de los miembros de este grupo líderes de mañana el día de mañana estoy cerrando el grupo así es que voy a publicar ese video descárgatelo y puedes compartirlo con tus compañeros de diferentes lugares ya en este caso compañeros de salón ¿por qué no? muy bien voy a mandar saludos especiales a ver empezamos ahora ¿quién? empezamos con San Pedro de Cajas Álvaro hola Alvarito espero que estés muy bien aunque paras en el silencio saludos para ti Famelita no me olvidó de tu cabello una linda sonrisa no te ocultes detrás de la gorra oh 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 ya no del cabello igual manera también tenemos aquí a Jennifer Espinosa esta pequeña bien tímida pero ahora se ha vuelto una tremenda sonrisa por su rostro qué bonito sigue adelante y no me voy a olvidar que cuando estaba yendo a la danza en San Pedro de Cajas no me voy a olvidar de cómo estaban cantando en quechua ¿se recuerdan? y después profesor ¿cómo se dicen los números en hebreo? ¿se recuerdan? ok muy bien de igual manera también saludos a Ana Parra la pequeña Anita no me olvido de tus compañeros Anita ¿y cómo los tenías ahí de entre tres alumnos de quinto y secundario chicos imagínense de igual manera Ayamelín Ayamelín de la institución educativa 2 de mayo una linda sonrisa hasta ahora tengo las tacitas la frota de las tazas de chocolate que hemos tomado hasta nuestra tortita José Calzo a Jonathan Jonathan Godiño el compañero de Anita oh Jonathan cuántos momentos especiales de cómo estaba jugando Oliver y Tom ¿no? qué bonito qué gran juego nunca pierdas eso de igual manera también aquí está Gianmarco Gianmarco Llantas de San Pedro de Cajas saludos y no me olvido siempre de esa sonrisita ahora Uchubamba también tenemos a Yesmina Espinosa hola Yesmina un gusto contigo y espero que estés muy bien donde te encuentres y les deseo lo mejor en sus estudios superiores a cada uno de ustedes estudios superiores y universitarios también después también tenemos a Fiori Godiño hola Fiori ¿cómo estás? espero que estés muy bien y siempre no olvides de sonreír ¿ya? de igual manera a Joseph Joseph me sorprendió yo sé que en su tiempo era bien alegre bien extrovertido pilas pero no lo imaginaba bueno en cierta forma lo percibía que su pasión era hacer reír a los demás Joseph te recomiendo la película Patch Adams mírala basado en hechos reales de igual manera Neida Neida Pariona hola pequeña espero que estés bien siempre sonríe cuídate valórate ¿si? hey la pequeña renegoncita pero ahora ya no es renegona si no ha crecido y está toda es una señorita siempre alegre ¿verdad? de igual manera también tenemos a Jersey Jersey Aldana hola Jersey pequeño pilas empezamos la clase todos formaditos en cola y Jersey era uno de los primeros muy buena Jersey ahora estás grandecito sigue adelante campeón siempre pilas ahora Fernando Fernando Salazar el coar está detrás de ti y me han orgullecido de saber eso espero que hayas terminado muy bien Diana ¿cómo olvidar a la pequeña Diana? bueno tanta alegría en ti hasta los hasta los baloncitos los correteabas tú siendo mujer me sorprendía bueno ahora te dejo más centrada Yesley frente al colegio de Uchupamba para ir a comer los dulces que estaba por ahí saludos por ahí y a sus compañeras y a la pequeña Yamira también por su pérdida de igual manera también a Erickson Rivas y Lineo los apellidos particulares que tiene cada lugar así como San Pedro de Cajas Erickson ¿te recuerdas cuántas veces estábamos en las clases y las cosas eran serias a veces contigo y cuando sonreías nos he dado de manera muy frecuente saludos a Pucuaranga que esté por ahí cuídate también tenemos aquí a Juan Carlos Cruz Juan Carlitos muchacho pilas sigue adelante con tus metas cosa que necesitan chicos acuérdame que les voy a poder dar orientaciones en lo que yo conozco en lo que yo también aprendo y siempre voy a seguir aprendiendo chicos si sigo diciendo todo esto hasta me puede dar un desparrame Davis cuídate mucho cuida tu salud recuerda quiérete mucho eleva la mirada y sonríe de igual manera Ronaldo no me voy a olvidar de esa caída que has tenido de como nos hemos reído bastante pero eso sí orden esfuerzo aun a pesar de las dificultades Milei la que me decía una sonrisita y nos decía todo saludos pequeña Rocío una chica seria pero a veces le he robado una sonrisa y le sonríe ok a ver Wilson siempre con la moto por ahí profe te llevo llévame yo le decía vamos un jovencito muy muy bueno saludos a tu hermanita de igual manera también Iris mi pequeña Valitas saludos pequeñas Valitas cuídate mucho y espero que estés muy bien y me agrada haberte conocido tanto a ti como a todos los demás saludos a tu hermanita como estarás Silvanita saludos de igual manera también a Meda Medali me alegra bastante y te felicito Medali al igual que tu compañero ya que están desarrollando el tema de la danza te felicito le felicito a los dos sigan adelante diviértanse siempre recuerden el tema de sentirse bien ¿si? ok William un joven muy amable gentil caballero pero también músculos ¿no William? músculos esa si no me la sabía sigue adelante William vamos tú puedes Eric este campeón no me olvido todavía de las varias veces que has participado Eric y tus participaciones constantes a pesar de la del temor y la timidez ¿no? no seas timido ¿ya? no seas timido ok saludos Eric y sigue adelante campeón Yosseli ¿cómo me voy a olvidar de la pequeña Yosseli? tan seria ah pues no quiero no quiero y al final hacía sus cositas y al final venía y era responsable ¿te recuerdas las dos horas que nos fuimos de Largo y Misterio Yosseli? con tus compañeros saludos a tus compañeros que no tengo razón de ello ¿sí? a Natalie a tu Pinky también a Neysen mi alejada hola Neysen ¿te recuerdas cómo hemos desarrollado ese concurso? a mí me alegra y no me lo olvido todavía vamos pequeña ánimo sigue adelante sonríe también tengo aquí a Luisito que cuando era conocido en la que ¡qué grande! un mochito les he estirado saludos a tu papá también a James el que era tímido en el salón pero sonreía pero por afuera James en la UNSP creo que estás te deseo lo mejor campeón saludos a tu papi espero que se encuentre muy bien y hasta ahora tengo mi polito tengo mi polito aunque me da pequeño mi polito de igual manera tenemos aquí a ver aquí tenemos a Sephora ya ves no sé bueno no sé no sé no sé no sé la razón del seudónimo pero Sepito ese temperamento que tenías espero que lo hayas manejado una buena estudiante responsable que lindos puede haber en verdad que lindos puede haber espero que no haya pasado eso recuerda que ahora en superior las cosas cambian y el de carácter fuerte no es aquel que explota primera es el que sabe controlar sus emociones no lo olvides de igual manera también tenemos aquí a ver a la pequeña Dania que siempre sonreía por ahí Dania Orozco saludos para ti Belén Anatiari saludos pequeña Dania espero que estés muy bien pilas pilas aunque a veces noto que paras en el silencio pero bueno eso es parte de todos después aquí tenemos a Silvana Valdeon hola Silvanita espero que estés muy bien tienes que luchar como un arquitecto mejor dicho como un escultor tallándote a ti misma el orgullo ten presente no me olvido aún las pilas que le ponías la forma de exponer también en este caso las cosas que pasaban en casa saludos pequeños espero que las cosas estén mejor y bueno aquí también tenemos a ver Atalía mi pequeña Atalía Belén Anatiari espero que siempre sonrías pequeña aún a pesar de las dificultades las cosas difíciles están hechas para superarlas aún cuando a veces no se vea una luz en medio de tanta oscuridad ánimo tú puedes cuídate mucho y espero que lo que se ha enseñado te ayude ¿sí? también tenemos aquí a ver a Roy Roy Roger Poma en primera no reconocí la foto pero después lo identifiqué y supe quién era porque no parecía saludos jovencito Roy espero que estés muy bien a tu hermana también y recuerda todo lo que hemos compartido sonríe bastante que tienes una gran sonrisa bueno aquí también saludos especiales también a las saludos especiales también aquí a la cuenta del grupo Tradiciones Suya y Yari saludos de parte de mi persona por también la consideración con Medali y Eric de San Pedro de Cajas Paulita siempre sonríe esta Paulita saludos pequeños espero que estés muy bien con la promoción 2018 y no me olvido yo ustedes si si no yo no pues y la pequeña pinchi de Yossi Natalie espero que estés muy bien pequeña quinto B 2018 no se olvide ah 2018 2016 2016 entonces espero que estés muy bien muy bien chicos de igual manera también bueno no les dije personalmente los nombres de aquellos que han sido invitados al grupo Líderes del Mañana pero saludos cordiales espero que lo que se haya compartido lo hayan aprendido de la mejor manera si cuídense mucho y pues bien conmigo será hasta una próxima oportunidad gracias chicos y les deseo lo mejor el profesor Eber buen día este vídeo va a ser publicado en el grupo el día de hoy 30 y va a estar hasta el día de mañana el día de mañana se cierra el grupo en la noche cuídense mucho y cualquier cosita me llaman me escriben estoy para poder ayudarles sigan adelante aun cuando a veces no sea fácil tú puedes y recuerda este verso Filipenses 4 13 todo lo puedo por medio de quien me da el poder todo lo puedo en Cristo en el Mesías porque el me da la fuerza cuídense mucho y conmigo será hasta una próxima oportunidad chicos voy a emprender un nuevo proyecto si y también se te arrepende y ya lo vas a ver cual es cuídense mucho les deseo lo mejor en este tiempo de pandemia busquen al Señor vuélvanse busquenlo sin Él estamos perdidos bueno solo Dios sabe las cosas que van a pasar en los últimos tiempos esta no es ni la primera de las 7 plagas que va a suceder porque se viene cuídate mucho saludos a tus papás a tus familiares que nos hemos conocido nos hemos pasado muy bien gracias por el tiempo la paciencia y la en ese caso también lo que hemos aprendido juntos les deseo lo mejor jóvenes de Víctor Andrés de la UNE de San Pedro de Cajas Instituciones Educativas 2 de Mayo de Ochonga de igual manera Instituciones Educativas Integradas de Uchubamba San Juan de Uchubamba y también Instituciones Educativas Integradas de Belén Ana Piari cuídense mucho chicos los veo conmigo serás una próxima oportunidad nos vemos conmigo serás conmigo serás conmigo serás conmigo serás es conmigo serás la próxima oportunidad y también que se o toda una Gracias por ver el video.